Aquí tengo dudas Porque él comentaba en Instagram En redes que sí, a la gente le apetecía Un álbum afro Para verano, pero claro Yo pensaba que esta semana Tendríamos el álbum, pero no, hemos tenido el adelanto Para mí, si no lo saca esta semana o la siguiente Para mí, yo creo que ya se debería ir A septiembre Y cambiar un poco de planes, que no sea todo afro ¿Vale? No sabes cómo soy Con el viento de aerosol Ayer hice menos coy Cuatro motores al sol No puedo ser un dramático Hago mis números matemáticos Con un kilo y agobol Esta voz es metador Roto y sin nada Mira para el cielo No sé si Dios me querrá Con los errores que yo hice A los demonios, yo he pegado Yo, si yo, yo me muevo Si yo se vuelva, hay que quemar En la calle si estoy pa' josear Este dolor con billetes a enterrar Pago solo pa' sonreír Cosas que me tocan vivir Pono en cuarto pa' yo morir Tengo al sanario pa' desvivir No quisieron verme la foto Porque les doy como a los cotos Mis consejos como la loto Bebo sumo, un carro roto Y cuando pienso veo todo borroso Corto en placha, separo el coso Tu si fino para la fina Y luego llamas pa' comprar ¿Cómo soy? Con el viento de aerosol Ayer hice menos coy Cuatro motores al sol No puedo ser un dramático Hago mis números matemáticos Con un kilo y agobol Esta voz es metador Rotary No quisieron verme la foto Voy a dejar la foto зачем que promote Estar Cri Real D Romiéndolo para todo el mundo a ti Pará, 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 pará Pocó, pará, pará, pará Por el cojado Te espero, Benny Ahora cuando termine me avisa Y voy a verte Te quiero Un beso grande